El único ejército que manda a las mujeres y a los niños al frente de la batalla Es el comandado por Jehová de los ejércitos El Ministerio de Damas te invita a su último culto del año Con el tema A tus pies Jehová Sabaón Jehová de los ejércitos Será el día miércoles 28 de octubre a las 9 de la mañana Puedes vestir de color negro con dorado Y no olvides traer una invitada Gracias por ver el video